¿Te acuerdas de dividir decimales o no? Es lo único que... La multiplicación... Que está abajo ni suma... Dividir decimales... Vamos a suponer que tenemos... 2,5... Entre... No me gusta... 25,6 entre 4 Es fácil... 2,2,2,25 6 por 4,24 25,1 Y ahora viene la cuestión Cuando voy a coger el número de aquí Me paso a la coma, pongo a la coma 4 por 4,16 0 0,37 Entre 4 ¿Qué hago? Le... Le pongo 2,4 Y le quito la coma... 27 No No Eso se hace para quitar la coma de aquí Pero de aquí no se quita la coma Pues nada más empezar, tienes que coger el 3 Así que tienes que poner 0 coma Porque ya has cogido la coma Pero es que el 3 no te cabe Pero tienes que coger también el 7 Tienes que poner otro 0 ¿Vale? Y ahora ya puedes hacer... 35,4 9 Por 4,36 Para 37,1 ¿Cómo te ha quedado? No, no, no... ¿Te acuerdas, no? Sí Lo voy a ir poniendo los dos números iguales Es que... Es que... Te ponen poner... 0 coma... 68 Entre 3 ¿Qué haces? Pues no vamos a empezar Te tienes que faltar la coma ya Te tienes que poner 0 coma Y ahora 6 entre 3, cabra 2 2 por 36, ya sabrán 0 Baja el 8 2 por 36, hasta 8 ¿Vale? Y si tuviera que ser... ¿No? No... 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 Lo pones el 0 aquí Y ya sigue... Si quieres seguir sacando decimales Este es el periódico La infinita imagen Primera parte... Esta... Cuando hay 0 coma... Ahora... Cuando hay decimales... En el divisor... Por ejemplo... 35... Partido... 2 coma 4... Dime... ¿Qué haces? Un... 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 Un 24... Un 24... Multiplico los 2 por 10... Porque tiene un decimal... Y ahora divido... 35 entre 24... A 1... Me sobran 11... Y 110 entre 24... A 4... 4... 4 por 24... Es 96... A 3... 180... 16... Se acabó... ¿Cobre o no? Sí... Pero si... Son... El dividido... Los 2... El... 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 Si... Tú tienes que multiplicar... Por un... Un océno... Tanto de cero... Como decimales tengas divisor... Por 10... Porque tienes un decenal... Aquí correrían las comas... Una para derecha... Y aquí la otra para derecha... ¿Vale? ¿Vale? 1... 1... 1 por 10... A 23... A 87... A cuantos... A 5... 5... 15, que es 75 hasta 27, 12, y podría seguir sacando decimales, bajo un cero de aquí, y a cuánto cabe. Vamos. Pero aquí tengo que poner una coma, ¿verdad? Bueno, bajo un cero de aquí. Bueno. Y también se puede dar el caso, se puede dar este caso. ¿Qué hago? Le pongo de 1.520. Muy bien, corro la coma, dos lugaras que a la derecha aquí, y aquí. A ver, 125. Y ahora, aquí sería 2, 221, me quedan 1.020, 125. Cabe a 8, me sobra 20. Y si quisiera, podría sacar decimales. Un cero aquí, un cero aquí, un cero aquí, un cero aquí, y aquí serían 6, y sobra un cero. La única manera de hacer las operaciones rápidas es practicando, 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 practicando. Un cero aquí, un cero aquí, un cero aquí, un cero aquí...